Hola, me llamo Eva Juan, he impartido el curso de experiencia cliente en Acuora y la verdad es que valga la rebundancia, ha sido toda una experiencia, tanto el profesorado como los compañeros, el equipo, han sido excepcionales y vamos, una experiencia para repetir que le recomiendo a todo el mundo.